Hola amigos, acá César y hoy vamos a estar hablando de algo que no he visto en ningún libro y me extraña, no he visto en los programas de supuestos expertos, en cuchillos, que es el agarre de manopla con el cordón de seguridad, un cordín, como cordón, no le quieran llamar, cada país tiene diferente nombre, algunos le dicen rabiza, etc. y es este famoso cordoncito de acá, he visto mucha gente en la tele que lo usan de esta manera, así como lo tengo configurado yo con los dos nudos corredizos, y lo usan agarrándolo así, ¿qué pasa?, cuando uno lo suelta, pasa esto, si uno está haciendo el golpe, lo más seguro es que se lo dé en la pierna, así que, ¿qué sentido tiene?, esto así lo usaban los pescadores en los barcos, lo usan los pescadores en los barcos para no perder el cuchillo y que no se les caiga el agua, pero la realidad es que hay un método mucho más simple, mucho más efectivo de usarlo y que impide que el cuchillo se nos salga de la mano, primero, antes que nada, tienen que entender una cosita, un cuchillo no se usa para machetear, y odio esa palabra machetear, para cortar por golpe, un chopper se usa para cortar por golpe, un machete se usa para cortar por golpe, no un cuchillo, ahora, si tenemos que usarlo, lo más seguro que podemos hacer es tener configurado así con dos nudos corredizos, uno lo ponen acá, el otro lo vamos a dejar un poquito más suelto, lo vamos a pasar así, pasamos ahí, pasamos el cordón hasta acá, hasta prácticamente el recaso del cuchillo, y hacemos esto que se llama agarre de manopla, el agarre de manopla nos va a dar esta ventaja, yo no lo estoy agarrando, tengo todos los dedos abiertos, también se puede hacer así, que es mi panera favorita, lo pasan hasta por atrás de los nudillos, lo giran, yo ahí tengo la mano abierta, el cuchillo no se veía a ningún lado, yo ahora voy a cambiar el ángulo de la cámara, y les voy a mostrar cómo se golpea con esto, y les voy a mostrar la técnica que uso yo para no tener que usar este cordón, para golpear tenemos este lindo, lindo, es completamente macizo, viga de pallet, es un pallet de exportación, y de importación en realidad, porque este viene de afuera, les voy a mostrar, les voy a dar golpes desde acá abajo, hasta la punta del filo, para que vean que, con mano abierta, el cuchillo no se sale de la mano, lo mismo, si lo usan así, el cuchillo nunca se les va a ir de la mano, miren que lo estoy haciendo con los dedos abiertos, ahora, la técnica que uso yo, ustedes saben que yo siempre uso choppers, soy fanático de los choppers, es muy similar a la técnica que se usa para pelear con el wakazashi, la katana se toma con las dos manos, siempre, pero el wakazashi se toma con una, entonces, este dedo se puede poner acá, y este dedo va libre, y el filo se lo deja moverse en la mano, y cuando bajamos, ahí afirmamos, de esta manera, tenemos mucho mejor control, y no necesitamos abrir, tener la mano apretada, fuerte, causando un estrés peso en los músculos, y eso nos cansa, el antebrazo y la mano, así, podemos golpear todo el día, sin ningún problema, para los que me dijeron que este cuchillo había perdido el templado, no hay ninguna marca, si bien no tomo mucho filo, porque es a 0420, y es una imitación de Martindale, no es un Martindale original, no tiene el sello en ningún lado, como pueden ver, no pierde tan fácil el filo, así que acuérdense, es una técnica muy simple de usar, y es la mejor manera, a mi entender, de usar el cordón de seguridad, nos vemos el video que viene.